...para que la gente que baja de la escalera no se quiera con... ...es más fácil solución que otro sitio... ...no, aquí es el recorrido único, o sea, tú tienes que ir hacia allá, hombre, es que hay... ...si una persona mayor que iría al cuarto de baño o tal, hombre, pues vuelve sobre sus pasos y pasa por aquí... ...pero lo idóneo es seguir los utilizamientos, quizás, todo es fácil, llegas al manto de la galería, haces el recorrido, se encuentra la galería... ...entras por un lado y sales por el otro, y ya bajas y sales por aquí... ...y luego el que quieras por aquí... ...y ya han trabajado en el parque, seguimos preparando también el tema de la escalera... ...hota en el parque de acompañarこちら... ...de que ya channels, y ya depende. ...es mucho ...y yastanding, allá no entranjusía疫á OBpas게요, en marcha... ...loces y detrás de la espécie de家 y con este caso... ...heré io y yo... ...y esto es como la 토�انía como el enemcapista, поз executaba... ...y es bastante violence en losöttbeaten, en ermole, para que tuvimos el equipo de la derahía retenido... ...laba héroe y muchas personas que explicanan maximizan. Gracias.